Este jueves, maestros trabajadores administrativos y de intendencia del plantel 05 de Colegio de Estudios Tecnológicos del Estado de Guerrero-Ceciteje en Petatlán retomaron sus actividades laborales después de nueve días de mantenerse en paro para exigir que sus jefes superiores inmediatos les den certeza en la asignación de horarios laborales. Vía telefónica a la tesorera del Sindicato Único Democrático de Servicios Públicos del Estado de Guerrero, Tania Villegas Medina informó que durante la noche del miércoles, cuando sus representantes sindicales llegaron a acuerdos con las autoridades de este subsistema educativo, la mayoría de las peticiones fueron resueltas, principalmente las relacionadas con la situación laboral de distintos docentes en otros planteles, por ejemplo, la regularización de pagos, distribución de carga laboral justa con base a derecho y aplicando el escalafón, pago de estímulos de antigüedad, revisión de la carga horaria, entre otras demandas. En el caso específico del plantel de Petatlán, faltó solucionar la situación laboral de la trabajadora que se desempeñaba como secretaria de la dirección de la escuela, pero sin aviso le quitaron el cargo y la tienen registrada como asistente administrativa, así como también la situación laboral de un nuevo maestro que llegó por competencias. En ese sentido, las autoridades dijeron que habrá otra reunión el próximo miércoles 20 de febrero, donde se tocarán los temas pendientes y se espera que lleguen a un buen término. Finalmente indicó que por lo pronto, los 14 trabajadores que estaban en paro laboral se reintegraron a sus tareas a partir de este jueves, sin ningún problema, con la esperanza de no tener que volver a pasar la misma situación el próximo semestre. El Luz Patiño, Meganoticias.